Bueno, corresponde a las autoridades electorales, pero sí conviene en todos estos casos donde hay impugnaciones que se abran los paquetes y que se cuenten los votos. Eso es lo mejor. Eso se resuelve en pocos días. Y que esté la autoridad electoral y que estén los representantes de los partidos de las coaliciones. Y voto por voto, casilla por casilla, un recuento. Eso es lo mejor. Además, ¿en qué perjudica que se haga un recuento para que todos queden tranquilos? Desde luego, hay que atenerse a lo que decida la autoridad electoral. Lo mío es una simple opinión, pero sí ayuda mucho porque ya, con eso, no hay sospechas.